Vives en un mundo donde las habilidades lo son todo, pero en vez de ser como los demás, eres el chico muerto de hambre a quien todos ridiculizan. El anime comienza con estas criaturas bastante feas, las cuales atacan a nuestro prota llamado Fate, quien les regala una paliza. Sin embargo, esto solo es un flashback. De vuelta a la actualidad, un aldeano viaja por el bosque cuando de pronto unos goblins comienzan a atacarlo, de modo que piensa que es su fin, pero en esto aparece un grupo de guerreros y los salvan del ataque. Por otra parte, el prota trabaja como guardia del castillo, cuando ve pasar a los guerreros, quienes hablan de cosas que él nunca podrá lograr por culpa de su habilidad llamada Gula, la cual le provoca tener hambre todo el tiempo. No sé vosotros, gente, pero yo creo que también tengo esa habilidad. Más tarde, llegan a la ciudad los caballeros sagrados Bleric, quienes son como los jefes del lugar. Tras esto, uno de ellos, llamado Hado, golpea a un viejo por tocar sus botas. Además, su hermana Memil lo amenaza de muerte, pero Rafale, el hermano mayor, los detiene. Y con esto, ya vemos que de caballeros no tienen nada. Pero lo que viene a continuación es mucho peor, ya que Rafale le tira unas monedas al prota como pago por sus servicios. Seguidamente, Hado le pisa la mano y comienza a insultarlo con Memil, hasta que Roxy, otra caballero, aparece y los detiene. Posteriormente, trata de ayudar al prota, quien le cuenta que ya está acostumbrado a este tipo de tratos. Por lo tanto, Roxy le dice que cuando necesite ayuda, no dude en avisarle. No sé ustedes, pero yo no rechazaría este ofertón. No obstante, el prota sí lo hace porque piensa que Rafale se puede enojar, así que deja Roxy vigilando y se va a comer en un bar. Estando allí, el dueño le cuenta que el anterior guardia del castillo terminó muerto por culpa de los caballeros. Ya en la noche, el prota ve que unos ladrones entran en el castillo. Por lo tanto, le avisa a Roxy, quien lo deja a cargo de la puerta principal y se va a pelear contra ellos. Tras esto, el prota escucha a los madrazos desde la puerta, hasta que de pronto aparece un ladrón. Entonces, el prota deja a un lado su miedo y lo atraviesa con la lanza. Como resultado, su habilidad se activa y obtiene nuevos atributos. Sin embargo, el prota no entiende nada. Posteriormente, Roxy aparece muy preocupada por el prota, pero se da cuenta que controló la situación. Por lo tanto, le dice que les contará a sus superiores sobre lo que ha logrado. Sin embargo, este le contesta que no lo haga, ya que a Rafale no le gustará. Entonces, Roxy le ofrece trabajar para su familia, para que no siga siendo maltratado. Ya en casa, el prota ve sus nuevos atributos y descubre que tiene poder de usar telepatía y evaluar las cosas, lo que no parece muy interesante, pero peor es nada. Al día siguiente, el prota decide comprar una espada para pelear contra los monstruos. Sin embargo, se da cuenta que solo tiene dos monedas. A pesar de esto, un vendedor le ofrece unas espadas viejas de ese valor, así que el prota las evalúa hasta que encuentra una que le gusta. Tras esto, la espada le comienza a hablar y le pide que la compre. Gente, a mí me habla una espada y me voy escorriendo. Pero en cambio, el prota sí la termina comprando, como si esto fuera normal. Pero mejor me callo, porque Memil le cuenta a Rafale que Roxy quiere darle trabajo al prota. Sin embargo, Rafale afirma que eso no importa y se va a un campamento militar para descubrir cómo ser inmortal. Cuando lo sepas, me dices, bro. Por otra parte, el prota enfrenta a un grupo de goblins en el bosque para ganar experiencia. Al terminar, su espada le explica que su habilidad Gula es única, ya que le permite robar habilidades sin ganar experiencia a diferencia de los demás. Además, le dice que lo mejor de todo es que dejará de tener hambre. Pero como todo no puede ser tan bueno para ser verdad, le explica que debe ocultar su habilidad, ya que esta desafía las leyes divinas. Posteriormente, el prota vende las orejas de los goblins para poder cenar. Luego, ve a un hombre quien intenta secuestrar a una niña, así que decide ir tras él. De esta forma, llega a un almacén donde el hombre amarra a la niña para hacerle cosas. Por otra parte, en un orfanato, una monja les cuenta a los niños que Lableys, que son como decir los dioses del mundo, son los encargados de repartir habilidades a las personas. Tras esto, uno de los niños comienza a llorar afirmando que no es justo que solo los caballeros y los guerreros tengan habilidades grandiosas. Justo en esto, otra monjita anuncia que no encuentra Shara. Pero ¿cómo las vas a encontrar si Shara está siendo agredida por este man, quien le dice que será el juguete para los caballeros sagrados? Gente, ya me dieron ganas de darle una paliza a este infeliz. Pero el prota se encarga y libera a la Shara. Sin embargo, el hombre se da cuenta, así que el prota intenta esconderse hasta que decide atacarlo. Entonces, el hombre activa su espada, pero el prota la termina atravesando y lo lastima. ¡Un aplauso para el prota, por favor! Seguidamente, lo tortura para que diga la verdad. Como resultado, el hombre le cuenta que Hado le paga por secuestrar niños. Dicho esto, el prota se da cuenta que Shara también sufre de hambre, así que compra brochetas de carne para comer. Luego lleva a Shara con los monjes, mientras le recuerda lo que una vez le dijo su padre, quien siempre quiso que fuera feliz. Más adelante, su espada le recuerda que necesita comprar ropa para su nuevo trabajo, ya que parece un vikingo. Por otro lado, el dueño del bar donde el prota siempre come le cuenta a un amigo que está preocupado por él, ya que anteriormente siempre iba a comer ahí al terminar su guardia. Al día siguiente, el prota llega a la mansión de la familia Heart, donde se encuentra con Roxy, y no me miren así, ya que yo no tengo ni idea de dónde sacó esa ropa el prota. Lo cierto es que Roxy le dice que se ve muy bien, tanto así que le presenta a su padre, quien desafortunadamente murió por culpa de un dragón celestial en la tierra de Galia, donde habitan los monstruos más peligrosos. Posteriormente, Roxy presenta al prota con su sirvienta jefa Haru, la cual es muy estricta. Luego entran a la mansión donde el prota pierde la vergüenza comiendo carne. Al pasar cinco días, los demás trabajadores se hacen amigos del prota, ya que es muy trabajador. Sin embargo, se dan cuenta que se la pasa con hambre. Por lo tanto, el prota se preocupa y reconoce que últimamente le suenan mucho las tripas. Pues a mí también me suenan, pero se me pasan con cinco taquitos. Sin embargo, para el prota ya no es suficiente la comida, de modo que se desmaya mientras habla con Roxy. Al despertar, su espada, a quien le diremos Greed, ya que estoy harto de llamarla espada, le cuenta que su hambre debe ser alimentada por almas hasta quedar satisfecho y que si no lo hace, perderá el control hasta convertirse en un monstruo. Además, le dice que sus ojos demuestran el nivel de hambre que tiene, así que el prota se da cuenta que de verdad está hambriento, por lo tanto decide ir al bosque donde se enfrenta con un grupo de goblins, pero como no es suficiente, va al bosque de los duendes para seguir dando madrazos hasta que sacia su hambre. Tras esto, aparece el rey goblin. Al verlo, el prota se caga encima, pero Greed le pide que confíe en él. De esta forma, el prota lo ataca y le corta un brazo. Sin embargo, el jefe se defiende y trata de golpearlo con su mazo. Por lo tanto, el prota esquiva sus golpes, pero Greed le dice que se deje de pendejadas. Como resultado, el prota lo ataca de frente y lo atraviesa con su espada. Gracias a esto, recibe más atributos y nuevas características. Entonces, Greed le explica que si le da todo su poder a él, podrá tomar una nueva forma y subir de nivel, así que el prota decide entregárselo. Tras esto, Greed se convierte en un arco mágico, de modo que el prota no pierde tiempo para probarlo y le dispara a un monstruo. Por último, regresa a la mansión y deja las orejas de los goblins en la puerta. Días después, mientras el prota está de guardia, descubre a Roxy, quien le pide que lo acompañe en una misión secreta para inspeccionar la ciudad. Una vez allí, Roxy le pide al prota ver su espada. Entonces, el prota recuerda que su habilidad es muy peligrosa y que la única manera de controlarla es peleando contra los monstruos, ya que de otra manera terminará perdiendo el control. Dicho esto, Roxy ve su espada y le dice que necesita mantenimiento, así que lo lleva con el herrero de su familia, pero antes decide probar las uvas del mercado. Luego ven que un caballero sagrado llega a la ciudad, mientras las demás personas se apartan del camino. Justo en esto, las tripas del prota comienzan a sonar, así que el caballero se le acerca e intenta golpearlo. No obstante, Roxy lo detiene. Tras esto, las personas empiezan a sospechar de ella. Por lo tanto, el prota se hace pasar por su pareja y afirma que no se come el desayuno y que por eso tiene mucha hambre. Muy habilidoso el prota. Lo cierto es que logran salir de esta, ya que las personas comentan que una chica como Roxy no debe saber cocinar. Si esto me lo dirían a mí, no sabría si tomarlo como un halago o no. A pesar de todo, Roxy y el prota siguen viendo el mercado hasta que escuchan dos hombres hablar de un monstruo errante, el cual mató a un grupo de goblins, aunque nosotros sabemos que fue nuestro prota. Sin embargo, para Roxy aún es un secreto, así que les pregunta a los hombres, pero esto les contestan que debe hablar con los guerreros. Por lo tanto, el prota la lleva al bar donde le pide al dueño información. Entonces, este les explica que si existe tal monstruo será un problema para la capital, ya que nadie querrá viajar sabiendo que hay una amenaza. Posteriormente aparece un hombre llamado Ad, quien al ver al prota cree que es un fantasma. Pobrecito el prota. Todos pensaban que estaba muerto. Sin embargo, al ver que estaba acompañado de una chica linda, se da cuenta que no es así, el muy picarón. Ad les cuenta que los guerreros planean encontrar a dicho monstruo para acabar con él, de modo que el prota se siente culpable y reconoce que es su culpa. Justo en eso aparecen unos hombres con ganas de beber. Además, se pasan de la raya con Roxy e intenta hacerle cosas, pero lo que no se esperaban es que Roxy, en realidad es un caballero sagrado. Por lo tanto, le pide perdón y le entregan su dinero. No obstante, Roxy los calma y les dice que no deben tenerle miedo, ya que su trabajo como caballero es proteger al pueblo, a pesar que los otros no lo hagan. Más adelante llevan a Grit con un guerrero, el cual los deja como nuevo. Luego ven que Ad intenta secuestrar a un niño, así que lo detienen y llevan al niño con su mamá. Al terminar, regresan a casa donde se ganan un tremendo regaño de parte de Haru. Ya en la noche, Grit le dice al prota que compre una máscara para seguir cazando monstruos sin que Roxy se entere. Días después, el prota le regala una gema a Roxy como muestra de agradecimiento, mientras la escoria de Rafale les anuncia a los demás caballeros que pronto irán a Galia. Ya en la noche, unos guerreros ven los cadáveres de los Goblins y al prota, así que deciden huir pensando que se trata de un monstruo. Por su parte, el prota sigue aumentando sus atributos. Al día siguiente, Roxy lo invita a ver los cultivos de uva. Además, lo presenta con su madre Aisha, quien como toda madre le hace pasar vergüenza a Roxy, haciendo preguntas incómodas. Por lo tanto, Roxy se va a su cuarto donde recuerda a su padre al ver su figura de acción. Más tarde, el prota ayuda con la recolecta de uvas cuando de pronto uno de los trabajadores le cuenta que en esa época del año, los monstruos llamados Cobalt intentan comerse la cosecha. Dicho esto, Grit le dice al prota que su gula necesita alimentarse de otro tipo de almas. Luego, Roxy le menciona que regrese a la aldea mientras Illa se encarga de otras cosas. Gente, presten atención a esto, ya que me parece épico. Tras esto, el prota se encuentra con una chica en el camino, quien se detiene y le dice que puede quedarse con los Cobalt. Entonces, el prota ve sus ojos y se da cuenta que son idénticos a los de él cuando tiene mucha hambre. Sin embargo, su técnica de evaluación ni un carajo funciona con la chica, de modo que se queda con la duda, hasta que Roxy aparece y le dice que la chica parece ser de Galia. Posteriormente, Roxy le comenta que irá a pelear contra los Cobalt junto a otros guerreros. Por lo tanto, el prota decide acompañarla. Al llegar al bosque, ven a los Cobalt, pero cuando deciden atacar, se detienen por una enorme bestia, el cual los supera en poder. Y es que hasta Grit reconoce que no será fácil derrotarlo. Pero como dicen por ahí, el hambre puede con todo. Y bueno, el amor también. Lo cierto es que, por el hambre y por Roxy, el prota decide ir solo a atacar a los Cobalt. Ya en el bosque, comienza atacando a los Cobalt más débiles usando a Grit como arco. Seguidamente lo usa como espada y corta a los monstruos por la mitad, hasta que llega el momento de pelear contra la bestia, quien no está con pendejadas, y usa el movimiento especial para hacerlo puré. Como resultado, el prota queda tirado en el suelo, así que uno de los monstruos aprovecha para atacarlo. Sin embargo, el muy pícaro del prota solo estaba disimulando, así que mata al monstruo y logra aumentar sus atributos. Tras esto, se los ofrece a Grit, quien a su vez aumenta de nivel y cambia de forma. Entonces, usan un ataque especial y hacen volar a la bestia. Al terminar, el prota se da cuenta que fue algo excesivo, pero es que a Grit le gustan las cosas así. Posteriormente, el prota comienza a perder el control por alimentarse de almas tan poderosas. Sin embargo, Grit lo ayuda a resistir. A la mañana siguiente, Roxy y los guerreros van al bosque, pero lo único que encuentran son cadáveres. Más tarde, Aisha le cuenta al prota que está a punto de morir y que por eso quiere que él cuide de Roxy. Dicho esto, el prota y Roxy regresan a la capital. Una vez allí, el prota va a cazar goblins, pero queda con la misma hambre, ya que como Grit, le dijo que los goblins no son suficientes. Por lo tanto, decide usar un parche en el ojo para ocultar su secreto. Luego, estando en el bar, escucha que los caballeros planean ir a Galia, mientras Jado se encarga del monstruo errante. Por otra parte, Rafal y sus hermanos afirman que la familia Hart debe encargarse de los monstruos en Galia. Por esta razón, Roxy le cuenta al prota que irá a Galia a pesar que éste intenta detenerla. Entonces, al ver que no puede hacer nada más, el prota decide enfrentar a Jado. Gente, tengo que admitir que con esto se me colocan los pelos de punta. Ahora bien, Jado deja que los demás guerreros ataquen al prota, quien los derrota fácilmente y provoca que los demás huyan. Como resultado, Jado queda solo, así que el prota se quita la máscara y le muestra su verdadera identidad. Tras esto, Jado usa un ataque de luz, pero el prota lo esquiva y parte su espada en dos. De modo que a Jado lo rodea el miedo e intenta huir, pero el prota lo toma y le estrella la cabeza con las rocas. Bueno, también se la estrella con todo lo que encuentra hasta que le deforma el rostro. Entonces, Jado le pide que tenga piedad, pero el prota le recuerda lo malo que él ha sido con los demás, así que lo remata usando el poder de Grit. Como resultado, Jado queda sin extremidades y le cuenta que Roxy está en peligro. Dicho esto, el prota lo atraviesa con su espada por pura venganza. De esta forma, recibe el atributo de caballero sagrado. Sin embargo, decide dárselo a Grit para que suba de nivel. Al día siguiente, Roxy se despide de todos y va rumbo a Galia. Por su parte, el prota decide seguirla, así que Haru le entrega el dinero por su trabajo. Más adelante, vemos a Roxy acompañada de caballeros y guerreros, los cuales deciden pelear junto a ella. En esto, una guerrera llamada Miria y uno llamado Mogan se presenta con ella y le dicen que quieren vengar a su padre Mason, ya que anteriormente estaban bajo su mando. Por otra parte, una científica llamada Rain investiga sobre los ataques del prota hasta descubrir que éste usa un arma especial. Por otro lado, el prota llega a una ciudad llamada Tetra. Sin embargo, no logra avanzar más, ya que todos los viajes salen al amanecer. Por lo tanto, decide ir a comer. No sé ustedes, pero a mí me parece la mejor decisión. Posteriormente, defiende un chico de unos guerreros que intentan golpearlo. Entonces, el chico, llamado Zed, se da cuenta que conoce al prota, ya que ambos crecieron en el mismo pueblo. Además, él siempre golpeaba al prota por ser pobre. En esto, el prota recuerda que cuando murió su padre, las personas del pueblo lo expulsaron para no alimentarlo. Pero a pesar del rencor, el prota decide ayudar a Zed, quien lo lleva al pueblo, y le cuenta que unos monstruos voladores intentan atacar el pueblo. Entonces, Grid le explica que esos tipos de monstruos son parecidos a las gárgolas. Posteriormente, la hija de Zed le regala un caramelo al prota, así que éste se lo come como si nada, hasta que termina desmayado. Es entonces cuando la niña confiesa que ese caramelo se lo dio a su abuelo. De modo que todo tiene sentido, ya que es él el alcalde del pueblo y fue el culpable de la expulsión del prota. Como resultado, las gárgolas comienzan a destruir el pueblo y a matar a las personas. Mientras tanto, Zed prepara un antídoto y se lo da al prota. Tras esto, el prota sale a pelear con las gárgolas, así que usa la nueva función de Grid, quien se transforma en una guadaña. Al ver esto, las gárgolas unen su poder y lo atacan con bolas de fuego. Sin embargo, el prota usa su ataque especial y atraviesa el fuego. Además, mata a todas las gárgolas hasta que solo queda el líder, quien intenta acercarse a él, pero el prota aprovecha el momento y lo ataca antes que use su poder. De esta forma termina la amenaza. No obstante, Zed le cuenta que su padre y muchas personas perdieron la vida. Tras esto, el prota evalúa al pueblo y se da cuenta que la tierra no sirve ni siquiera para sembrar. Por lo tanto, Zed decide irse a la ciudad. Pero antes le pide al prota que lo golpee por tratarlo mal. Sin embargo, el prota no mide su fuerza y casi lo manda al otro mundo. Por último, el prota visita la tumba de su padre para continuar con su viaje. Mientras tanto, Roxy y su ejército continúan acercándose a Galia. Al día siguiente, un hombre decide llevar al prota a cambio de su seguridad. Posteriormente, se encuentran con un grupo de ladrones, los cuales intentan atacarlo. No obstante, la chica con los ojos rojos llamada Mine los detiene y se sube a la carreta junto al prota. Entonces le cuenta que tiene la habilidad de la ira, la cual es muy parecida a la de él, ya que también es parte de las habilidades de pecado mortal. Tras esto, el prota descubre que Mine conoce a Grit y que también sufre de hambre. Justo en esto, llegan a la ciudad real donde ven a un caballo llamado Lanchester, al que todos consideran un dios, pero en realidad es un idiota. Tras esto, el prota se entera que pronto Roxy llegará a esa ciudad y que Lanchester la dirigirá a Galia. Posteriormente, Mine se queda dormida, así que el prota busca dónde dormir. En esto, se da cuenta que las personas de la ciudad tienen marcas diferentes en el cuello. Por otro lado, Lanchester asesina a dos hombres por no cumplir con sus órdenes. Más tarde, el prota coloca a Mine en una cama y, 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 y nada. No sé qué se esperan que haga, gente. Lo único que pasa es que Grit le cuenta al prota que además de la gula, hay otras habilidades pecaminosas, las cuales nacieron al desafiar las leyes divinas. Posteriormente, ambos deciden ir de casa para satisfacer a la gula. De esta forma, llegan a una zona desértica donde se enfrentan a monstruos de arena. Mientras tanto, Nine se despierta y sale de la habitación para comer algo. Por otra parte, el prota escucha que hay un monstruo más poderoso cerca de ellos, entonces ve que se trata de un golem de arena. Por lo tanto, usa a Grit como guadaña y atraviesa al golem. Sin embargo, éste intenta esconder su núcleo en la tierra, así que Grit se transforma en arco y dispara una flecha de fuego contra él. Como resultado, un grupo de guerreros le dan las gracias. Más tarde, el prota regresa a su habitación donde encuentra Mine tomando un baño. Sin embargo, ésta le dice que no le da vergüenza a nada. Por cierto, tengo que decir que esta waifu tiene un cuerpazo. Pero así como no siente vergüenza, también le encanta el dinero, de modo que le pide al prota que comparta su recompensa con ella. Por lo tanto, éste va al greño donde recibe el pago por derrotar al golem. Justo en esto, aparece Lanchester y le dice que desde ahora peleará bajo su cargo. Sin embargo, Mine le cierra la boca con un madrazo. Como resultado, ambos dejan la ciudad y continúan con el viaje. Se encuentran con un viejo llamado Aaron, quien evalúa al prota y lo reta a un duelo de espadas. Como resultado, Aaron gana el duelo, pero le dice al prota que le dará alojamiento con la condición de que entrene con él. Seguidamente, el prota encuentra a Mine y le comenta que pasarán la noche ahí. A la mañana siguiente, Aaron le dice al prota que para usar su espada, primero debe aprender a pelear con sus manos. Por lo tanto, le enseña cómo moverse más rápido y a usar al máximo su fuerza. Como resultado, el prota apreque, Aaron nota que su ojo cambia de color. Sin embargo, el prota lo distrae y sigue con el entrenamiento, los alimentos en el pueblo. Mientras tanto, el prota descubre que Aaron tenía una familia. Al día siguiente, el prota usa un palo para desviar el ataque de Aaron. Tras esto, le comenta que su entrenamiento ya ha terminado. Posteriormente, lo invita a una cena donde Mine come sin descansar. Justo en esto, Aaron le cuenta al prota que anteriormente él y su familia vivían en el castillo Hausen, hasta que un día, cuando él no... No obstante, el prota se da cuenta que todo es una ilusión. Sin embargo, no hace nada al respecto porque Gridley explica que si rompe la ilusión, las almas sufrirán un castigo eterno. Por lo tanto, decide ir en busca de la bestia. Es para que lo ataquen. No obstante, Aaron lo defiende y se queda mirando el cadáver de su mujer, mientras se echa la culpa por no haberlos protegido. A pesar de esto, no se detiene. Sin embargo, esto no era el final, ya que de pronto aparece un grupo de esqueletos para dar. Deberías darle tu secreto a mi vecina, Mine. Entonces, Mine confiesa que solo los humanos se envejecen, pero como ella es un fantasma, no lo hace. Bueno, hasta ahí todo iba muy bien, gente, pero a mí me dan miedo los fantasmas. Posteriormente, el prota le cuentaron que tiene un problema con sus ojos, ya que estos cambian de color cuando no ha cazado ningún monstruo. Sin embargo, Aaron se da cuenta que tiene un problema más grave, así que lo invita a regresar cuando haya cumplido su misión. Por otra parte, Rafa de camino, Mine comparte su comida con el prota y luego se duerme en su regazo. Entonces, el prota aprovecha y usa su telepatía para ver sus pensamientos. Tras esto, se da cuenta que Mine intenta escapar de algo, pero no logra descubrir más. Pero Gridley comenta que si pasa más tiempo con ella, podrá descubrirlo. Por otro lado, Muggan le menciona a Roxy que están cerca de Galia. Más adelante, Roxy y los demás llegan a Hausen donde ven el enorme castillo, el cual anteriormente y como ya vimos, estaba custodiado por una bestia coronada. Seguidamente, Aaron aparece y se presenta con ellos. Además, le cuenta a Roxy que fue él quien le colocó su nombre, ya que sus padres le pidieron que lo hiciera. Y no sé si esto es normal, pero para Roxy parece ser lo máximo, ya que Aaron es considerado un héroe. Pero ya lo entiendo gente, a mí también me hubiera gustado que Superman hubiera elegido mi nombre. Pero ya me dejo de pendejadas, porque si no, este resumen no termina. A continuación, Aaron le cuenta que derrotó a la bestia coronada con ayuda de un chico, ya que antes de irse, el prota le pidió que no comentara sobre su identidad a nadie. Posteriormente, Aaron entrena a Roxy para que esté preparada y tenga éxito en Galia. Por otra parte, el prota y Main llegan a Galia y encuentran una quimera, la cual es una bola enorme donde anteriormente guardaban monstruos para fusionarlos. Tras ver la bola, Main salta sobre ella y la parte usando su arma. Como resultado, un enorme monstruo aparece. Sin embargo, a diferencia de todos los monstruos que hemos visto, este tiene a una waifu como núcleo, y tengo que decir que la waifu tiene un tremendo cuerpazo. Tanto así que el prota solo se fija en los núcleos que tiene la waifu, pero se le acaba la ilusión cuando Main le dice que debe destruirla para derrotar al monstruo. Posteriormente, el monstruo los ataca, pero Main usa su hacha para detener su ataque. Además, le corta un brazo, mientras el prota intenta convertirlo en piedra. No obstante, nada de esto funciona, ya que el monstruo se regenera rápidamente y vuelve a la normalidad. Sin embargo, Main da otro madrazo, pero lo único que logra es enojarlo aún más. Por lo tanto, el monstruo absorbe más poder de la waifu y aumenta su poder. Además, hace que las alas le crezcan para atacar a los chicos. Al ver esto, Main hace de niñera y le dice al prota que se queda atrás. No obstante, este se deja de pendejadas y activa su habilidad para contraatacar. De esta manera, usa a Grit como arco y convierte al monstruo en piedra. Seguidamente, Main lo golpea provocando que caiga al suelo, así que el prota intenta darle el golpe final, pero la waifu crea una barrera para detener sus ataques. Sin embargo, el prota ve su punto débil y atraviesa la barrera usando a Grit de guadaña. Como resultado, el monstruo intenta huir, así que Main hace volar al prota para que termine con él. Tras esto, el monstruo lo atrapa y usa las últimas fuerzas de la waifu para provocar su autodestrucción. Por lo tanto, el prota aumenta el poder de Grit y mata a la waifu. No sea usted desquiente, pero a mí me parece un desperdicio, y no lo digo por sus núcleos. Justo en esto, el prota usa su telepatía y descubre que la waifu fue básicamente un juguete de laboratorio. Además, se da cuenta que ambos son iguales, ya que al igual que él, la waifu tenía la habilidad gula, pero perdió el control. Tras esto, el prota se despide de Main y le pide que lo mate si pierde el control. Más tarde, el prota llega a la ciudad Babilonia donde ve a Roxy, y aunque esto debería hacerlo feliz, se preocupa al escuchar los pensamientos de una chica quien desea matar a Roxy. Más tarde, el prota se da cuenta que en Babilonia no hay pendejos y que solo hay guerreros poderosos. Al día siguiente, un caballero llamado Norton le cede el puesto como líder a Roxy y le cuenta que él estaba cuando su padre falleció. Entonces, Roxy le cuenta que está ahí para vengar su muerte. Sin embargo, Miriam piensa que todo lo que dice Norton es para enamorar a Roxy, así que intenta detenerlo. No obstante, Mogan la detiene y la lleva a ver la ciudad. Mientras tanto, el prota entra en una tienda de armas para comprar una vaina. Y si no saben qué es una vaina, es lo que la gente normal usa para guardar la espada. Así que Grit se alegra, pero cuando escuchan el precio, no les queda más remedio que irse. Posteriormente, un grupo de guerreros invitan al prota a una misión, pero este los rechaza y se va en busca de monstruos. Un lobo solitario es el prota. Tras esto llega a Gali y se encuentra con un olor muy raro. Y no fui yo, ¿oyeron? Por lo tanto, Grit le comenta que se tape la nariz ya que el gas es venenoso. Luego se acerca a una estampida de orcos, así que decide atacarlos. Sin embargo, el grupo de guerreros se le adelanta y comienza a matar a los orcos. No obstante, el prota se da cuenta que hay más orcos, así que luce como todo un héroe y usa a Grit como escudo. Y es que gracias a la última batalla, Grit sube al nivel 3 y logra esta transformación. De esta forma, el prota evita las flechas de los orcos y los convierte en papilla. Luego les corta las orejas para canjearlas por monedas. Por lo tanto, usa su máscara y entra al gremio de guerreros. Entonces los guerreros se enojan con él, afirmando que robó todo el botín, así que intentan robárselo. No obstante, el prota los golpea y le da un golpe en las partes al líder para que aprenda a respetar. Justo en esto aparece Roxy y los detiene. Sin embargo, lo deja en paz al ver que fueron los guerreros quienes comenzaron la pelea. Posteriormente, el prota se encuentra con el dueño de la tienda de armas llamado Jade, que le ofrece usar sus armas con la condición de obtener publicidad de su negocio. Tras esto, Jude le da una nueva armadura y una nueva vaina a Grit. Luego de esto, el prota entra a un bar donde conoce a una chica llamada Eris, la cual le dice que lo ha estado esperando. Además, le confiesa que posee una habilidad de pecado mortal al igual que él. Por lo tanto, ambos deciden tener una conversación donde el prota se pierde viendo los melones de Eris. Pero es que gente, en serio, unas chichis así no se encuentran fácil. Sin embargo, Eris arruina el momento y le explica que su habilidad, lujuria, provoca que se enamoren de ella. Además, le cuenta al prota que lo ha estado vigilando desde que estaba en la capital. También le comenta que conoce a Mine, a pesar de no tener una buena relación con ella. Dicho esto, le dice la parte importante, ya que además de tener un cuerpazo, también tiene su lado malvado. Tanto así que afirma que matará a Roxy. Pero lo bueno, gente, es que también explica el por qué, diciendo que por culpa de los caballeros sagrados, las personas mismas se han convertido en monstruos debido al odio. Así que para acabar con ese odio, debe sacrificar a Roxy, quien es la última caballero de la familia Hart, para que así nazcan personas con nuevas habilidades que protejan el reino. Lo que es una completa locura. Y como el prota lo sabe, le dice que no permitirá que eso pase. Por otro lado, Roxy continúa su camino a Galia, acompañada de su ejército. Pero antes de continuar, Northen le menciona que perdió comunicación con un pelotón que estaba en Galia. Por lo tanto, Roxy no espera más y da la orden de ir allá. Por otra parte, Jade le dice al prota que para forjarle la vaina ideal necesita cristal. Sin embargo, le explica que por culpa de los monstruos este material es escaso, así que el prota decide ir a Galia para encontrar cristal. Al estar ahí, usa a Grit como escudo y hace papilla a los monstruos. Mientras tanto, Roxy le dice a su equipo que se mantengan unidos por si alguna bestia decide atacarlos. Ya en la noche, el prota se acuesta a dormir hasta que tiene una pesadilla, donde ve a la waifu, pero de repente se ve hundido en un mar de sangre por culpa de Hado y otros cadáveres. Tras esto, se despierta al escuchar que unos monstruos se acercan. Entonces, usa su visión nocturna y ve que un grupo de salamandras se acercan a él. Por lo tanto, transforma a Grit de arco y les dispara. No obstante, se da cuenta que el objetivo de las salamandras no es él. Así que decide seguirlas hasta que las salamandras atacan a Roxy y lastiman a los soldados. Posteriormente, él prota la salva y derrota a las salamandras. Como resultado, Roxy le da las gracias y le presenta un orden. Posteriormente, el prota los acompaña hasta que decide seguir en su búsqueda de cristal. Tras esto, ve a Eris, así que llega a la conclusión que todo lo que está pasando es culpa de ella. Seguidamente, encuentra a una quimera, pero se da cuenta que no tiene núcleo. No obstante, ve que otras se han activado, así que corre para ayudar a Roxy, quien es atacada por tres de ellas. Por consiguiente, el prota le explica a Roxy que para eliminar a las quimeras deben destruir sus núcleos, los cuales desafortunadamente no están compuestos por waifus, pero así es la vida. Lo cierto es que el prota une fuerzas con Roxy y logra derrotar a los dos primeros, pero cuando se enfrentan al último terminan cayendo por un agujero, de modo que el prota aprovecha para tomar a Roxy. ¡Qué pícaro prota! Cuando sea grande, quiero ser como tú. Al despertar, Roxy le cuenta que se siente preocupada por un chico llamado Faith, de modo que el prota, sabiendo que se refiere a él mismo, le dice que no debe estarlo, ya que seguramente Faith es muy feliz. Justo en esto, su habilidad gula se activa, así que se aleja de Roxy para que no la vea los ojos. Tras esto, la quimera aparece, así que el prota la derrota usando su guadaña. Además, se da cuenta que la quimera tiene un emblema al igual que las salamandras. Entonces, Roxy lo encuentra y a su vez los cristales también. Luego, ambos regresan con Miriam y los demás, mientras que, por otra parte, aparece un chico con máscara. Unos días después, Roxy enfrenta al prota y lo culpa de varios atentados violentos, ya que muchos guerreros se quejan de él. Sin embargo, el prota se excusa y afirma que todos fueron en defensa propia. No obstante, Roxy le menciona que la única manera de arreglar la situación es que se una a su ejército, pero como el prota es bien terco, decide desafiarla en un duelo, donde se la ve difícil, ya que Roxy no anda con pendejadas, y le golpea la máscara para descubrir su identidad. Sin embargo, el prota se activa y usa una técnica de caballero sagrado. De esta forma, golpea a Roxy, pero termina distraído por cosas del pasado, así que Roxy le gana el duelo. A pesar de esto, el prota se niega a unirse a ella. Posteriormente, Mugal le cuenta que su hija Rain es científica y que por eso tiene conocimientos sobre los emblemas que tenían las salamandras. Por lo tanto, ambos llegan a la conclusión que estaban siendo controladas, al igual que las quimeras. Por otra parte, Rain se entera de que Rafael se encontró la piedra filosofal, así que investiga sobre ella y se da cuenta que la piedra es peligrosa, ya que además de dar poder y curar cualquier herida, provoca el descontrol mental. Y bueno, para mí es mejor ir al doctor que andar como un loco. Más tarde, Norten le avisa a Roxy que hay una estampida de monstruos en Galia. Por lo tanto, Roxy manda a desalojar Babilonia y reúne a su ejército, o lo que queda de él, para ir a Galia. Y como el prota no se puede perder esto, también decide ir para ser el héroe. Tras esto, activa su gula y ve que un bicho gigante se dirige hacia Roxy por debajo de la tierra, así que decide atacarlo. Entonces, usa a Grid como escudo y golpea al monstruo con una flecha, provocando que este se presente. Por lo tanto, el prota se da cuenta que se trata de un slime. Posteriormente, el slime provoca una lluvia de ácido, pero el prota se cubre con su escudo. Luego, lo ataca usando una flecha de fuego para evaporarlo completamente, pero cuando cree que todo terminó, el slime se divide e intenta detenerlo. Sin embargo, el prota usa la nueva función de Grid y lo lastima. Seguidamente, se esconde debajo de una grieta para eliminar su núcleo. No obstante, se da cuenta que el slime no tiene núcleo y que está controlado por el chico con máscara, quien al parecer es la misma Eris. Pero luego de unos cuantos madrazos entre ambos, el prota usa todo el poder de su gula y logra descubrir que el chico en realidad es Northern, así que intenta matarlo, pero este invoca al dragón celestial y le ordena matar a Roxy. Por lo tanto, el prota lo deja en paz y usa su escudo para proteger a Roxy. Tras esto, Roxy descubre su identidad. Mi gente, esto se puso bien bueno. Ya que después de descubrir esto, el prota le pide disculpas y se despide de ella para continuar su pelea contra el dragón. Posteriormente, usa una nueva técnica y moviliza al dragón para pelear con Northern. No obstante, al usar tanto poder con el dragón, el prota queda con menos fuerzas, así que Northern se aprovecha y lo ataca con todo hasta que le corta un brazo. Pero si piensa que eso era el fin, no, no, no. No es así, gente. Ya que todo era una ilusión. Bueno, casi todo, ya que en realidad el prota sí pierde un brazo, pero luego atraviesa Northern por la espalda hasta matarlo. Justo en esto, el prota aparece en otro lugar y ve a la chica de los núcleos grandes llamada Luna, quien le dice que si mata al dragón perderá el control de su gula. Además, Grit también se le presenta como humano. Y la verdad es que si no fuera espada, hasta yo le hubiera preferido de prota. Pero bueno, lo cierto es que el prota decide eliminar al dragón para proteger a Roxy. Tras esto, regresa a la normalidad y ataca al dragón. Posteriormente, comienza a cortarle las alas, hasta que lo corta en dos. Hasta aquí todo va bien, pero entonces el prota comienza a perder el control. Seguidamente, Mine aparece, así que le pide que cumpla su promesa de matarlo, pero cuando está a punto de hacerlo, Roxy se coloca en medio y le pide que no lo haga. Además, le menciona que a pesar de su poder, lo acepta por cómo es. Por lo tanto, Mine se retira y ellos regresan a la ciudad. Al día siguiente, Eris y Mine visitan al prota y le dicen que su plan de destruir a Roxy ya no existe. Además, le cuentan que Northen estaba siendo controlado por un hombre llamado Envy. Por último, lo invitan a una misión donde solo personas con habilidades de pecado mortal pueden asistir, así que el prota acepta. Una semana después, Roxy decide visitarlo, pero se da cuenta que se ha ido. Tras esto, recuerda la primera vez que conoció al prota cuando aún era un niño. Ese día y como de costumbre, el prota tenía hambre, así que Roxy le dio de comer y le preguntó su nombre. Luego de esto, regresamos a la actualidad donde vemos al prota, quien usa su poder para recuperar el brazo. Ahora, completo, se va a pelear con los monstruos para, como dice Greed, ganar dinero. Y si te gustó el video, deja un buen like y comenta cuál fue tu parte favorita de este anime. Nos vemos pronto en un próximo video.